Bienvenidos a nuestro estudio diario de la lección de Escuela Sabática, la lección bíblica, y en este trimestre estamos estudiando Administrar para el Señor hasta que Él venga. La lección de esta semana es muy instructiva, muy importante. Quizás ustedes podrán decir, porque usted ya, pastor, peina canas, ¿verdad? Pero, ¿cuánto habla la Biblia de los que peinamos canas y de cómo debemos administrar las cosas sabiamente de lo que Dios nos ha dado? Nuevamente está conmigo el pastor Rafael San Sebastián, y estamos tomando el lugar del pastor Víctor, pero que ya estará, Dios mediante, con nosotros de regreso el día de mañana. Así que, hoy, ya miércoles 8 de marzo, nuestra lección lleva por título, Caridad en el lecho de muerte. ¿Será cierto? ¿Será cierto que solo podemos dar cuando nos morimos? Vamos a orar que el Señor nos guíe. Pastor, guíenos. Vamos a orar, acompáñenos. Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En este día que estudiaremos esta lección tan preciosa, como lo dijo el pastor Gambetta, ¿será cierto nada más que debemos ser caritativos en el lecho de muerte, Señor? O tú, ¿qué nos hablarás en este día? Permítenos que lo que hoy vamos a escuchar, Señor del Cielo, podamos ponerlo en práctica en estos momentos que estamos con vida. Señor bendito, te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo allá atrás de la pantalla, que tú los bendigas, los cuides, y que la prosperidad no solamente financiera pueda llegar en su vida, sino la prosperidad, Señor del Cielo, espiritual. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, Pastor Rafael, en la lección de Escuela Sabática nos presenta hoy cuatro versículos de la Palabra de Dios, cuatro textos que nos van a enseñar algunos principios. ¿Qué principios podemos extraer de estos versículos o pasajes con respecto a nuestra actitud hacia el dinero? Correcto. Comencemos con el primero. Vamos a ver, el primero es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, y dice así. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren, ese es el versículos que ahorita estará comentando el Pastor Gambetta. ¿Qué podemos aprender de ese versículo, Pastor? Bueno, lo primero que a mí me impresiona es que dice que las riquezas son inciertas. Hoy tenemos y mañana se desaparece. Realmente esto es tan cierto. Los bancos se van en bancarrota y perdiste todo. Las inversiones se desploman aún en este país hemos pasado ya por varias recesiones y por varias situaciones donde la gente que compró sus casas y pensaba que tenía algo seguro, las perdieron, sus propiedades las perdieron. Así que realmente se nos dice aquí, si ese no es el versículo, ese no es, se nos dice en este pasaje, en primera de Timoteo 6, 17, a los ricos que no pongan su confianza en las riquezas ni en el dinero, porque esto es algo incierto. Lo mismo que venimos diciendo desde el comienzo de nuestro estudio esta semana, que pongamos nuestra confianza en el Dios vivo. Correcto. Es muy fácil decir, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada porque tengo una buena cuenta bancaria. Nuestra confianza no debe estar en nuestra cuenta bancaria, ni en las propiedades, ni en las rentas que podamos recibir. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios vivo que nos da todas las cosas, en abundancia para que las disfrutemos. Y la primera parte del versículo tan importante, aún los que tienen, no sean orgullosos, no sean soberbios, no sean altivos, sean humildes y sepan darle gracias a Dios, devolviéndole a Él lo que es de Él y contribuyendo para su causa también. Sí, pastor, y eso queda con decir, ah, no, yo me lo gané por mi propio esfuerzo y yo me lo disfruto como yo quiero porque este es el sudor de tantos días, ¿no? Ahí lo manda decir. El siguiente versículo está en segunda de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 18. Y dice así, Aquí se hace una diferencia muy clara entre lo que realmente es de valor y lo que no lo es. Nosotros le ponemos mucho valor a las cosas físicas, a las cosas que vemos, a las cosas temporales, pero justamente la palabra temporal quiere decir que se pasa, que es por una temporada, que no perdura para siempre. Y las cosas materiales no son las que debemos apreciar, no poniendo los ojos en las cosas materiales, sino en aquellas que son de valor eterno. Hay cosas que valen mucho más que el dinero, que las riquezas, que la propiedad. Y son los valores que sabemos inculcar a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Que podamos enseñarles a valorar el amor familiar, la unión familiar, el interés los unos por los otros. Que les enseñemos a valorar a Dios, a su palabra, sus mandamientos. Eso es lo que vale. Las cosas que no se ven son las que perduran, las eternas. Y sobre todo, más que adquirir cosas materiales, debemos adquirir un carácter tal que sea digno del reino de los cielos. Amén. Siguiente versículo, Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Y dice así, Vanidad y palabra mentirosa parta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Qué pedido tan sabio el de Salomón, ¿verdad? Pero los Proverbios, él lo escribió en su época cuando le era fiel a Dios. Pero otro libro, como Eclesiastes, lo escribió al final de su vida. Y aquí dice, no me des pobreza ni riqueza. ¿Por qué dice no me des pobreza? En el versículo 9, lo aclara, Pastor. Vamos a ver versículo 9 de Proverbios 30. Fíjense que dice, porque él no me dice, no me des pobreza ni riqueza. Proverbios, correcta. Dice, no sea que me sacíe y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¡Guau! Así que, Señor, dame lo necesario. Ni más, ni menos. Porque si tengo menos, puede ser que blasfeme contra ti. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo ni para comer? Correcto. ¿Eh? Que diga, me tengo que ir a robar. ¿Por qué no tengo cómo mantener mi familia? Pero también si tengo de más, uso eso para que me dé seguridad a mí, en lugar de confiar en el Dios que me dio las cosas. ¿Qué consejos tan sabios sobre la administración del dinero y los valores, cómo deben estar en nuestra vida? ¿Cuál es el próximo? Y el siguiente y el último versículo es Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Y dice así, Eclesiastes 5.10, usted lo está viendo en pantalla, y dice, El que ama el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Ah, nuevamente, el que tiene, más quiere. El que ama el dinero, nunca está contento porque quiere más. Correcto. Y el que ama el mucho tener, no saca fruto de ello, porque no está contento. Pidámosle a Dios que nos dé contentamiento con lo poco o lo mucho que tengamos. El apóstol Pablo escribe de esta manera en su epístola a los filipenses, en el capítulo 4, filipenses 4, dice, versículo 12, Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de este versículo tan conocido, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que estemos contentos con lo que tenemos. La felicidad, como ya lo leímos, no lo da el dinero, al contrario, el que más tiene, más quiere. Y nunca es feliz, porque quiere más. Y no da fruto, dice el pastor, ¿sabe por qué no da fruto? Porque nunca va a querer dar, sino todo para mí, ¿dónde lo voy a guardar? Decían los versículos, ¿verdad? Y justamente ahí en Filipenses 4, habla del fruto. Un poquito más adelante, leímos ahí hasta el versículo 13, tan conocido, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice en el versículo 17, No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. ¿Y cuál es el fruto del que tiene dinero? Que sepa dar. Las dádivas dan fruto que abunde a nuestra cuenta. Pero el que más tiene, más quiere y menos da. Correcto. Yo me recuerdo cuando salíamos a recolectar, no sé si a usted le tocó alguna vez, pastor, con los botecitos, a pedir para los necesitados, para los pobres, para Adra, ¿verdad? Y como uno aprendió rápido, que el que se mira más pobrecito, el que es más humilde es el que más te da. Ese. Y vas al otro que va bien vestido y bien trajeado y con su carrazo, y ese te da vuelta la cara y mira para otro lado. Mientras que la persona humilde es la que comparte. Así es. Que Dios nos enseñe a tener esta humildad en nuestra vida. Tengamos poco, tengamos mucho. Estar primero satisfechos, contentos con lo que tenemos. Porque si no, nunca vamos a ser felices. La felicidad no está en tener mucho. La felicidad es estar contento con lo que tenemos. Correcto. Esa es la felicidad. Contentarnos con lo que tenemos. Porque el rico puede tener muchísimo y no ser feliz. Y el pobre puede tener poquísimo y sin embargo vivir feliz. Correcto. Entonces la felicidad la da nuestra actitud hacia el agradecimiento que tenemos para con Dios, por lo que Él nos da. Que Dios nos ayude a aprender de estos consejos tan sabios. Nuestra lección de Escuela Sabática, hablando justamente acerca de esta manera de ver el dinero. Recuerden que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero nos dice aquí, Seríamos mucho más felices y más útiles. Eso está en el libro Reflejemos a Jesús. Seríamos mucho más felices y más útiles si nuestra vida de hogar y nuestras relaciones sociales fueran gobernadas por principios de la religión cristiana e ilustraran la humildad y la sencillez de Cristo. Que los visitantes que vienen a nuestro hogar vean que tratamos de hacer felices a los que nos rodean con nuestra alegría, simpatía y amor. Lo que vale es eso. Y no que nos esforcemos por tener una casa lujosa, por darles las cosas materiales, sino nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra simpatía, como dice Pastor el mismo libro, que reflejemos a Jesús. Así es, así es. Dice, sobre todas las cosas, fijemos nuestros pensamientos y los aspectos de nuestros corazones en el querido Salvador que sufrió por el hombre culpable y que así abrió el cielo para nosotros. Amén. Cuán agradecidos debemos estar porque Dios lo dio todo, dio lo mejor que tenía, dio a su Hijo. Entonces, cuando esos pensamientos vienen a nuestro corazón, podemos ser felices porque nos sentimos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. y sobre todo la gracia, la salvación, el sacrificio de Cristo que hizo posible nuestra vida eterna. quiera el Señor bendecirte y que el Espíritu Santo pueda iluminar la mente de nuestros oyentes en esta hora para poner a Jesús como el tesoro más grande de su vida, para ser de Él el centro de nuestros afectos y reflejarlo a nuestro alrededor. El dinero no da la felicidad, la felicidad la da Dios en nuestra vida. El dinero es un medio para ser felices a otros. Para ser felices a otros. Y haciendo felices a otros, alcanzamos nuestra propia felicidad y también traemos felicidad al corazón de Cristo. Qué hermoso es vivir la vida cristiana. Qué bendición conocer estos principios de la vida cristiana. Que el Señor nos ayude a vivir como Jesús.